El flor de los arenales, regada en sangre de brabosa y hueque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Del cielo en la honda noche, se llena el viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver, aguas que van, quieren volver, río arriba en el canto aprendido, Neuquén, Quimé, Quimé y Neuquén. Neuquén, Quimé, Quimé y Neuquén.